Buenas noches, República Dominicana, una vez más, el calentón de Herrera por nuestra radio, señores, como todo martes y los jueves, estamos aquí transmitiendo en vivo y como ustedes siempre llevándole, llevándole, llevándole un contenido diferente a el género urbano de Herrera. Señores, hoy nos acompaña en vivo desde La Caoba, joven talentoso, joven que viene trillando un camino musical y que es una referencia, es una persona que yo lo veo a él como uno de los oponentes que siempre se ha mantenido activo y que ha visto que han llegado pegadas y él sigue fajado. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, la J hizo que, ¿cómo es la J? Es sincopedia, la J hizo sincopedia. Venga, acá se puede borrar otra vez y comenzamos. Activo, activo. ¿No se puede quitar o lo dejo así? Dale así, dale así. ¿Dale así? No sé. ¿Así? ¿Qué es lo que es, hermano? Bienvenido al calentón de Herrera. Estamos activos, estamos activos, gracias por la invitación, gracias por invitarnos aquí a tu programa. Tú eres una de la gente, ahora mismo que se ha vuelto a rameñeto y tú lo sabes. Claro, claro, siempre está. Cuando no se está dando calor, tú lo estás dando. Y te agradecemos mucho eso. No, no, tú sabes que... Escúchame, estoy en vivo, dile que le dé como él quiera. Te hemos visto muchas colaboraciones, te hemos visto haciendo colaboraciones, pero ahora veo que sacaste un tema solo y que está bien. ¿Cómo fue que vino el emprendimiento? Tú dices, bueno, yo tengo que hacer este tema porque tengo que buscar mi sonido. Cuéntanos ese poquito ahí. No, no, yo tengo que... En verdad yo soy un producto solo, ¿tú me entiendes? Yo sé que sí. Y tengo que venderme como tal. Exacto. ¿Me entiendes? Los featuring ya vienen que uno encuentra talento, que le da nota o por agradecimiento, lo que sea, lo que sea. Y empatamos un tema y se hace, pero yo soy un producto solo. ¿Tú me entiendes? Y esto viene subiendo así. Yo solo con mi hermanito que me viene ayudando en de cero, rompiendo durísimo. Se lo vemos siempre a ti. Y estamos en eso. El Dalin, ¿no? Dalin, 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 duro, 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 duro. Y tu amigo también que ha aportado el reto. Quico, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Mira, tú sabes que yo personalmente te conozco de hace mucho y yo siempre vengo viendo tu trabajo musical. Tú lo que eras rapeado, pero ahora te mediste el dembow. ¿Cuál fue que dices? Bueno, dame yo dejar el rapeo aquí y dame yo meterme el dembow a lo que mueve la cabeza, a lo que la gente siempre está activa. O sea, ¿tú sabes qué pasa con eso, Calentón? La gente, nosotros los artistas hablamos mucho de eso y en verdad lo que estamos hablando es vacuencia. ¿Sabes por qué? Porque si nos vamos a eso, el rano de nosotros, el dembow viene siendo el ritmo de nosotros. Creado por nosotros. En ningún otro lado del mundo se hace dembow como se hace aquí. Entonces nosotros deberíamos sentir orgullosos de eso y no tirarlo por el suelo de que el rano es de aquí. Ni el hip hop. No, no porque eso es Estados Unidos, se ven a por ahí. Entonces, del ritmo que deberíamos sentirnos orgullosos de ese. Del dembow. Y no tiramos por el suelo. Ya lo sé. Dominicano al fin. Tú estás de acuerdo, tú estás de acuerdo que eso fue una aclaración, ¿eh? Que te felicito, ¿verdad? El dembow de nosotros, nosotros no somos esos de que es free, de que esa vaina, esos de Estados Unidos, gente por ahí. Y ya uno como dominicano al fin, como dice. Se quiere montar en la hora, se quiere montar en la hora de lo que está, lo que está en la paleta, lo que está en la bacanera, lo que está en la moda. Exacto, exacto. Jota, lo voy a decir Jota, tú sabes, cariño. Los temas de ahora, ejemplo, tú, sacaste este nuevo tema y ya los temas que han venido surgiendo a las redes sociales. Yo te hice una pregunta hace mucho. Tú no crees que con la mala palabra y la cosa, tú crees que ya tenemos que ganar con ese género así porque ya lamentablemente el mundo y el país está así. En esa parte, esa música con motivación de otras cosas que la gente le dice, fulano, pesejo, me voy a dar esto, me voy a dar otro, ¿no? Tú como talento, como artista, ¿qué tú nos puedes definir en esa parte? El morbo siempre vende y siempre va a vender, ¿me entiendes? Nosotros podemos hacer lo que sea para tratar de arreglarlo, por ejemplo, yo uso muchos códigos para disfrazar muchas vainas, que nada más lo entiende el tigre. Tú me entiendes, porque hay niños que ven nuestro contenido, pero de que se vaya a arreglar yo no te puedo decir ni sí ni no. Dejemos el tiempo al tiempo. Al tiempo, al tiempo. Jota, cuéntanos lo que tú haces diario, por ejemplo, para tú mantener esa buena vibra que tú tienes que juntarte con coro. Cuéntanos un poco de ti, hay gente que no te conoce, hay gente que no te conoce, pero hay gente que no te conoce. Queremos saber qué es lo que hace la Jota, que se mueve. Bueno, no, mi diario Vivi, mi diario Vivi es normal, como el de cualquiera. La vibra, gracias a ese muchacho, que es el que me la lleve transmitiendo, a veces yo me desencanto, a veces hay caída, como cualquiera. El mismo Kiki me dice, uno me pone la vaina, a veces agarro la macota, busco refugio en mí mismo y suelto barra. Sí. ¿Tú sabes qué? El tema, el tema de la partilla. Tú hiciste una colaboración. El partilleo. El partilleo, el partilleo, el partilleo, que estaba... Dale, 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 y estaba Kiki de vos, ¿qué más estabas ahí? Nosotros tres. Ese tema, ese tema corrió, ustedes lo siguieron apoyando, y vi que no está dando como calor ya el tema. ¿Qué es lo que pasa? No, usted, tú me escuchas. No, porque el tema sigue corriendo. El tema, por ejemplo, sigue corriendo, pero que yo no lo veo de ustedes ya, no sé, no sé, tú me entiendes, como ustedes lo tenían antes, que subían un video, que subían cuando subían otro. Ahora, hay gente, claro, hay gente que todavía lo escuchan, pero yo, personalmente, como lo sigo a ustedes en las redes, yo sigo a todos y siempre vivo, porque yo me encuentro a las 5, a las 4, viendo a todo el mundazo por ahí. Y yo, digo, coño, están metidos, los muchachos están trabajando. Pero yo, como que el tema, como que ustedes no están apoyando el tema. No, 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 el tema sigue corriendo. Lo que sucede es que tú sabes que uno siempre va tirando nuevos proyectos y tenemos que darle calor a los nuevos. Claro, no, no, claro. Por ejemplo, mira, yo vengo ahora con lo que es mi nuevo canal, que es de cero. Suscríbanse, mi gente. Nuevo canal. Lo que es... Trabajando mi música mía, tú me entiendes. Entonces, ya yo, por ese sentido, vengo ya cogiendo, cogiendo no humilado, sino poniéndome más para lo mío. Para lo que tengo que hacer. Pero ese tema sigue corriendo y se le sigue dando el mismo. No, se le sigue dando, se lo sigue dando. Por ejemplo, hay gente que me lo pide. Todavía no pasa. Por eso te digo yo que, por eso te hice la pregunta, que qué pasó con el tema, porque yo veo pide gente que lo tengo, pero no veo que ustedes están activos con el tema. No, todavía no está bien. Pero eso es una cosa bien, porque usted no está promocionando, pero hay gente que lo están apoyando. Eso quiere decir que el tema no se está corriendo. Es que eso es. La gente sigue apoyando porque eso está ahí, nosotros lo que nos toca es seguir trabajando. Jota. Yo personalmente sé que tú eres una voz autorizada. Vamos a poner en la caoba. Ahí que tú te criaste, tú naciste, ese es tu bloque, tu bloque en la caoba. ¿Cómo tú ves los talentos? Por ejemplo, esta pandemia, vamos a decir, en el bloque en la caoba, ¿cómo te sientes tú? Tú que vienes desde cero llevando este movimiento, cuando la gente no quería tirarse altita a la caoba. Tú ya estabas ahí haciendo tu vuelta, haciendo tu actividad. ¿Cómo tú ves ese fluyel de personas, del talento joven de la caoba? ¿Cómo te sientes tú? Eso es lo que me llena de orgullo. ¿Te sientes un poco, uh, o amor y pa con ellos? Eso es lo que me llena de orgullo. Porque me sentía solo en mi aula, con Jey, con Darlene Jey, con Kiki haciendo música nosotros. Y sentíamos como, como, estamos bloqueando. Que no hay más nadie, nada más nosotros que estamos diciendo que en esta. Ahora no, ahora hay un sinnúmero de artistas talentosos. Talentoso, sí. ¿Tú me entiendes? Que cualquiera de nosotros puede dispararse en cualquier lugar. Claro, no, eso es que eso ayuda para nosotros todos. Eso, 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 eso viene, eso viene. Claro, eso viene, eso viene, eso viene. Yo espero que la mayoría que, que se arriegan a hacer un proyecto musical, que no lo hagan por, por ejemplo, por, 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 por que Fugano lo vea, o haganlo de corazón. Porque se ve feo de que, de que, de que, después que tú prendiste, después te te apagas y que tú no tenés eso, que tú también, entonces, a lo que, tú lo que vas a atrasar, los proyectos a otro. No, en verdad el que no tiene corazón para esto, mejor que ni se meta, porque se coge trote. Coge trote, no. Si tú no le tienes amor y no le da dedicación, mejor ni lo intentes. Ni lo intentes. Y sigue buscando el norte que te toca. Joder, tú sabes que esto es, esto es el calentón de Herrera. Tú sabes que aquí también nosotros mandamos preguntas picantes, por, oye, eh, eh, Fugosa, porque, dime, algo, algo hay que ver, ¿no, verdad? Algo, algo hay que ver, eh, 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 la chiquitina. Las colaboraciones que tú has hecho, que tú me puedas decir, mira, yo colaboré con esa persona, pero me arrepiento. Que tú, que tú vayas a colaborar. No, pero si ahora no tengo ninguna que te pueda decir. ¿Seguro? ¿Seguro? Lo juro por... Bueno, señor, la Jota dice que todavía no tiene, no le ha pasado eso. Yo colaboré con usted que lo he colaborado de corazón y hemos hecho una química bacanísima y le hemos dado de tigre. Bueno, pues está bien, sí, así como la Jota dice, no hay problema. Ah, Jota, vemos que está promocionando un nuevo tema, que me gusta muchísimo. Ahí lo podemos ver en pantalla, parte de atrás. Eh, un veneno, ¿qué es lo que es? Porque, jajaja, 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 ¿dónde vino esa música? De un veneno, la vaina, cuéntame. No, todo el mundo tiene su veneno. Tú me entiendes, con lo que ustedes me quieren envenenar. Identifícame el veneno. Identifícame un trago. Oh, rosado. Alguien dijo una vaina rara, ese venenoso. Le dijiste, eso es lo que es venenoso. Y es el código que da, es que me metió un veneno. El código está multiuso. Sí, sí. Ahí veo también, chequeando tus redes, veo que te sigue Roche. Tú estás frío con Roche, ¿qué es lo que? Sí, el guay. ¿Has visto una cercanía de ustedes anteriormente? Sí, sí, el guay y yo entablamos una amistad hace mucho tiempo. Y me siento orgulloso, porque el chamaquito ahora mismo es la potencia. Claro, claro. Y déjame decirte, que si él te sigue, es porque está trabajando. ¿Me entiendes? Y en cualquier momento, cuando él te vea que tú te es heavy, porque tú sabes que a los talentos, a ti está pegado, le gusta ver que los talentos tienen fogoso. Claro. No, es que uno tiene que hacer su trabajo también. Claro, es su diligencia. No, espera, no, que vea un de fulano, para que... No, 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 usted se faja. Y si fulano lo vea usted, que usted está dando la talla, lo va a jalar, lo dice, ven. De Wander. Sin usted pedírselo. De Wander, esa es la real. No, nosotros estamos trabajando y no, no, de que enfocado tampoco en eso, de que nadie venga, de que con la varita mágica y te saque de ahí. Sino trabajando, dándole contenido al público, porque uno cree que uno la tiene y uno cree que uno puede llegar a algo con esto. ¿Tú me entiendes? Tenemos la cotorra y los ritmos y el palabra. El video, cómo fue creado, cómo fue que se hizo esa vibra, cómo ustedes fluyeron a hacer esa cosa diferente que se hace en los videos. Porque ahora mismo no con ese video he buscado carros y veje todo el mundo abajo. Tú está haciendo algo diferente, como se puede ver ahí, algo, pues, colorido, lo cheque, lo lento, los vacíos, la gente, tú sabes, una esquina, o las mujeres. No sé si tú me entiendes. Eso llegó de ahí mismo. ¿Usted no armaron eso? Eso fue... No, si tú supieras. Muchas, muchas de las ideas me las brindó Darlene J. No, pues tú puedes decir algo. Tú puedes pagar tu micrófono ahí, tranquilo. Y si tú supieras todo lo de Scythe que nosotros cogimos en ese video. No, yo me imagino. Pero al final se dio. También, gracias a J.M., el director. Tú me entiendes que nunca se rindió. Siempre tuvo ahí, siempre tuvo sí. Se lo cambian las horas, no aparecían gente. Ya tú sabes. No, pues yo aparecí. Yo fui comenzando. Ya me llegan a las 3. Yo dije, bueno, yo cuando vengo allá que no voy en ellos, pues yo... Bueno, tenía el compromiso, pero pasé por allá. Para ver si te van a como estaba. Como era, como dijo que era a las 4. Yo fui y me reporté, vi que no veían ahí. Bueno, hablamos ahora. Sí, desde la presencia no bulto. Entiendes, tú tuvo que moverme. Porque uno siempre tiene algo que hacer y lo pido usted. Y al final el resultado fue bueno. Tú me entiendes. Sí, ahí se ve la prueba. Ahí yo estoy mirando. Ahí se ve la prueba. Un video bien, bien editado. Un video bien preparado. Un video limpio. Tienes que tiene un flow. Se puede ver y se puede escuchar. ¿Cuándo tú invertiste ahí? Se me dio un peso fuego ahí, en ese video. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú se cambian las horas varias veces. Oye, yo me imagino... El video... La trabamos al INDEX. Al INDEX que tiene su número. Ay, ya tú sabes. No tiene su número ahí. AJ, tú sabes que yo personalmente, este programa es un poco de hora. Tú sabes que nos dan un minuto de hora que nos dan aquí. Pero nosotros queremos saber qué viene ahora después ese tema. El número de contrataciones, el equipo de trabajo, sucesivamente. ¿Puedo hablar un poco de eso? Ahora mismo, ahora mismo, el siguiente proyecto que tenemos en mente es Ganterino. Ganterino, un tema que viene con Papo Diesel. Es el de los más medios. De los más medios. Es un tema que promete mucho. ¿Qué? Que... Yo creo que ese tema es el próximo que va a destacar. ¿Tú sabes por qué? Porque veo mucha gente a pechar con eso. No, yo... Si a tú el que ha tenido la oportunidad de por lo menos ir a un reflejón, se ha quedado a pechar con eso, con el código Ganterino, para que lo vayan cogiendo desde ahora, que hasta José Reyes fundió con eso. Ya, Ganterino. Ya tú sabes. Ganterino, los próximos que vienen de la Jota. Talento fajador, talento luchador, talento que viene ya trabajando un proyecto. No vamos a decir el tiempo ni los años, porque se ve feo. Pero tiene un gran tiempo trabajando la música, un joven que creo que ya debe de enfocarte más en tu proyecto musical, porque realmente eso es lo que te gusta, ¿no entiendes? Si eso es lo que te gusta y ese es tu ritmo, tú quieres llevar a la gente, a llevar a la gente, llevarle, llevarle contenido, llevarle música buena, música que se puede escuchar, música que tiene un buen sonido, un buen ritmo, que se puede escuchar. Esa música, por un veneno, eso está duro. Es un tema que tú no le puedes, no le puedes bajar, porque ahí que va a salir la pegada, y ahí que va a venir el Ganterino, como tú dices, atrás. Sí, ahí es que viene la vaina, ahí es que viene el Saucó. Danos tus redes sociales, tu canal nuevo de YouTube, para que la gente entre a seguirte. En el Ciclopedia, en Instagram, en todo lo que lo pueden buscar así, entren al canal de YouTube, suscríbanse, jota la enciclopedia, a María por un veneno, lo nuevo que le estamos dando ahora, esperen Ganterino, que viene por ahí con ti video, y tú sabes que lo es. Te voy a preguntar, ¿cómo tú ves, ya saliendo de los talentos, cómo tú ves el género urbano de Herrera, de los muchachos que están pegados, tú tienes alguna cercanía con Yeo, con Cali 8, con Bellacodá, te han tirado, te han dicho, wey, estamos aquí, lo que sea, te han puesto a disposición, cómo tú lo ves a ellos, hay una sugerencia. Yo he conectado, he conectado con Pardello, he conectado con, para no hablar de mentiras, con Yeo fresco, he conectado heavy, Chamanguito tiene una buena vibra, un poco se acercó a mí, yo hasta me sorprendí, ¿tú me entiendes? Claro. No, porque somos de ahí todos, no, pero te digo la vibra, hay gente que se crece. Ah, no, claro, sí, claro, claro que sí, claro. Eso, eso, eso siempre va a haber, pero Yeo está haciendo un excelente trabajo, nosotros siempre le damos, le damos seguimiento. ¿Qué es allá? Ya. También que se me iba a pasar, déjame decirte esto, verdad, que este proyecto también sale en estos días, Digo, wey, Digo, wey, con Kiki de voz. Con Kiki de voz. Se me iba a pasar y venía muy pendiente. No, porque cuando estás pendiente, la cosa se le pasa. Se le pasa. Yo venía cargado de pregunta para ti, ya tú sabes, estoy como medio, tú como tímido, ¿cómo qué es lo que pasa? Y este tipo mirándome mal, yo no sé dónde es la verdad. Eso es, hambre, hambre, hambre. Ay, 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 ay. Coge lo que hay. Entonces viene, la colaboración ahora viene, Digo, wey, viene, viene Ganterino y digo, wey, Ganterino va a salir por mi canal, digo, wey, por el de Kiki de voz, tú me entiendes, más atrás ha trabado. para el picante, que tenemos muchas cosas guardadas ok, ok, bueno señores la Jota y su pecado la enciclopedia la enciclopedia, perdón, enciclopedia viene durísimo, viene con colaboraciones con el que grabó, viene con Canterino está promocionando el tema que lo podemos ver en pantalla señores ahí, como un veneno denle para allá, escuchen esa grasa manden el video que ese tema está durísimo Jota, nada hermano tú sabes que este programa es tuyo estamos activos, estamos activos siempre vamos a estar a la puerta abierta aquí tú sabes cualquier que ¿sabes lo que te dice? ah, sí, para intuplicar ahora pero hasta que te la diga dice, oye ya yo, yo oye que es lo que nos fuimos ahí yo, yo guau, guau, ya, ya el que tiene este talento si inteligente no sea chocha yo pelea guata con mocha igual de tolón de morocha tranquila doña que a su hija nada más le guarda brocha pues que a mí que si no es así si quieren me lo mocha vuelve el chamaquito que lo hace coge cuerdas ven echa pa' capa que cabece mi jelga que yo soy adaptable ata pa' vivir en la selva y si me mandan pa' la guerra que sea con ser libre yel desvanecen con el viento mangué el timón en el volante estoy atento cuando no empaquetemos te guarda que bote el tiempo y ando sin papeles sin seguro y sin documento a me saludo guarda que yo voy a to ando con seis malocoritas del cartel de Sinaloa que suelte la calle a veces me monta aquí y lo va pero la tola me llamo y salgo hermano coro a toa ya tu sabes ya tu sabes un aplauso el café pa' los muchachos el café pa' los muchachos el café pa' los muchachos joda como te hice dando fue un placer hermanito gracias por venir tu sabes que esto es corto de tiempo el aguacero no, no, no no vio un ocho pero pero llegamos llegamos venimos con proyectos nuevos y nos ponemos que que arranquemos vamos contigo de una vez para compensarte el tiempo el tiempo señor vamos a una pausa comercial y volvemos con invitados de la caoba la salsa vamos a ver porque le dicen la salsa en breve momento estará con nosotros aquí